¿Qué tal amigos? Yo soy Javi, reportado para todos ustedes desde Seúl. Estoy justo ahora en una estación del metro, en la estación de Shinbuchong. Así es. Y bueno, voy a ir hacia la salida número 7, me parece. Que en realidad está conectada con el centro comercial, con el Hyundai Peckpacham. La tienda departamental de Hyundai. Y bueno, les quiero mostrar el oso polar de peluche más grande que he visto en mi vida. De hecho es que no está solo, está acompañado de varios ositos pequeños. Ahí está, ahí lo tienen, atrás de mí. Y vamos a verlo más detalladamente. Ahí está. Ahí pueden ustedes verlo. Es un oso bastante, bastante grande. Yo creo que mide, pues, más de 2 metros. Ahí lo podemos ver. Y bueno, está aquí con motivo de las fiestas decembrinas. Bien, bien grande. Voy a parar aquí junto a él, para que lo puedan ver. Ahí estamos los dos, aquí con el oso. Y bueno, de este lado, ahí como pueden ustedes ver, ahí está, Hyundai Department Store. Y de este lado también. De hecho, este oso lo puso aquí, Hyundai. Ahí está. No se dice Hyundai, como en español se dice Hyundai. Hyundai. Ahí está. Bien grande. Tiene a sus hijitos. Y bueno, ahora me voy a dirigir hacia las escaleras. Vamos a subir. Y les voy a mostrar que justo ahora, si es que no me equivoco, está nevando aquí en la ciudad. O tal vez está lloviendo. Y bueno, depende de la temperatura. Si no hace mucho frío, obviamente, pues, no cae. En forma de nieve, cae más en forma de lluvia. Y bueno, vamos a ver. Vamos a descubrir ahí que sí, efectivamente, está nevando. Ya lo pueden ustedes ver. Está nevando aquí en Seúl. Ahí lo pueden ver. Ya. Se está muriendo todo blanco. Hoy es 21 de diciembre de 2012. Estamos listos ahora. Las 11.55 AM. Ya estoy llenando de nieve. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Muchas gracias por suscribirse también a mi otro canal. Aquí se llama Más Mías de Corea. A mi canal personal. Voy a poner por aquí el link. Recuerden que en mi canal personal, cuando lleguemos a mil suscriptores, tendremos disponible el primer video. Así como veron. Yo soy Javi. Reportado para todos ustedes. Desde Seúl. Esta mañana de nevada. Gracias y nos vemos en el próximo video. Saludos desde Seúl. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!